En esta visita al Museo Nacional de Bellazar, aquí en Buenos Aires, quería mostrarles las hermosas obras que hay relacionadas con el pastel de Edgar Degas. Este maestro comenzó su formación artística con un discípulo de Ingres, que fue un gran dibujante francés. De hecho, él conoció al mismo Ingres y éste lo animó a dibujar líneas. Así es que Degas llegó a ser un maestro del dibujo clásico porque es un genial dibujante, pero también unió esto a sus dotes de colorista. Entonces, alternativamente, él abordó la pintura al óleo, el dibujo, el grabado, la escultura y, por supuesto, el pastel. Y la primera de las obras que les voy a mostrar es ésta, que se llama El arreglo después del baño, de aproximadamente 1888. Y es un pastel sobre papel, montado sobre cartón, por supuesto bajo vidrio, y mide 66 x 78. Y en este precioso pastel podemos ver la obra tardía del arte de Degas, de puro colorismo. Él, desde 1885, aproximadamente pintó 250 de estos óleos y pasteles que tienen que ver con el tema de las mujeres en el toalete, absortas en sí mismas, arreglándose, lavándose, secándose, que tiene que ver también con la tradición japonesa, porque tanto Degas como el resto de los impresionistas estaban muy influenciados por la estampa japonesa. Y también Degas, especialmente por la fotografía. A él le interesaba lo efímero del momento, entonces, estaban sus composiciones, inclusive la manera de recortar el cuerpo femenino, tiene mucho que ver con la influencia que sobre él ejercía la fotografía de ese momento. Pero en los acercamientos, en los detalles de esta obra, podemos ver que Degas encontró en el pastel una combinación de color y línea ideal. Miren, por ejemplo, la cantidad de trazos diferentes que tiene la obra y las inclinaciones también son muy diferentes. Además, Degas, tanto como en la tradición japonesa, también este tema del toalete incluía no solamente el tema de lo mundano, de la mujer, lo efímero del momento, sino también el mobiliario. Y Degas hacía lo mismo. Entonces, él integraba todo esto a través de una trama de líneas. Pueden ver cómo él creaba una serie de tramas de diferentes colores y que se veían a través de las capas. Y los trazos eran muy diferentes. Por ejemplo, aquí pueden ver trazos desechos, borrosos. Luego tiene trazos con más intensidad, más firmes. El dibujo, por ejemplo, lo hacía al carbón. Luego vamos a ver que aquí al lado hay dos o tres dibujos increíbles de él. Y lo hacía al carbón e inclusive dejaba que se vea a través de toda la obra del proceso e inclusive al final. Además, también, luego de terminado el pastel, muchas veces, él corregía o remarcaba el dibujo nuevamente con las barras de carbón. Pero lo interesante es toda esta trama y las diferentes formas que tenía de colocar el pastel. No solamente era lineal, sino también por pequeños empastes, por trazos desechos, trazos cortos y firmes, líneas largas. También, por ejemplo, en la parte de la figura femenina, muchas veces no acompañaba la forma de la figura, sino que superponía directamente una trama de diferentes colores, pero que de todas formas seguía respetando lo figurativo del tema. Y lo interesante no solamente son estas tramas abiertas que deja ver a través de diferentes capas, sino también que los trazos, muchas veces, algunos definen la forma, pero otros la contradicen. Y también el cambio de inclinación, por ejemplo, en el brazo derecho tiene como un zigzag de pastel muy claro y luego las líneas son, casi en todas las figuras, son verticales. Entonces, esto también realza el hecho de que el espacio es pictórico, es decir, que es una pintura. Inclusive, los estudios demuestran que él aplicaba vapor a la superficie de la obra y entonces eso lograba la disolución de los pigmentos. Y además de eso, bueno, al aplicar también un spray de agua, él lograba que el pastel se transforme como si fuera en una pasta que luego podía trabajar con un pincel duro o inclusive con sus propias manos. Y en estos detalles de fotografía podemos ver, por ejemplo, la versatilidad de Degas al trabajar el pastel porque la cantidad de recursos gráficos, la forma de colocar el pastel era prácticamente infinita. Tenía muchísimos recursos técnicos para cada elemento que quería describir en la obra. Y además, bueno, este pastel es un maravilloso ejemplo de hasta qué punto puede el color ser el protagonista de una obra sin que deje de tener su carga realista. Y también, bueno, los anaranjados, rosas y grises que rodean la figura por completo también le dan una carga cromática muy importante. Y además, bueno, en el cuerpo de la modelo también está tratado con un gris quebrado, más rosados, naranjas, incluso rojos óxidos. Pero, de todas formas, Degas logra conseguir todo el volumen para expresar esta figura femenina. Y ahora vemos un dibujo de Degas, un dibujo que se llama Preparativos de ballet, el contrabajo. Y es un dibujo pequeño, 37x87, muy apaisado, que tiene que ver con la temática de las bailarinas porque, bueno, fue un tema central en la obra de Degas, fue muy relevante por la ejecución y también por la búsqueda que él realizó a través de este tema, que fue muy original en ese momento porque estaba relacionado con la integración de las figuras en un espacio. Pero lo interesante es que también estaba previsto el espectador que observaba ese momento, esa instantánea que le interesa tanto a Degas, y desde una posición casi privilegiada, porque estamos casi junto a ellas. Entonces, él trabajaba con las bailarinas y las presentaba solas o en grupos, tomando clases, a punto de salir a escena, en el escenario bailando, saludando. Y las más interesantes son las que están descansando entre bambalinas, como vamos a ver luego la última de estas obras que les voy a mostrar. Pero en todas estas obras lo que es importante es que lo que le interesaba a Degas era la captura de ese momento íntimo, de un gesto particular, un instante que transmitía toda la carga emotiva de la situación que él quería presentar desde una visión realista. Y en el caso de Degas, su interés por los espectáculos de ballet comenzaron alrededor de 1870 porque él concurría muy seguido al edificio de la Ópera de París y era un espacio que le servía a él de escenario a las series de pinturas que quería realizar sobre esta temática. Y ahora vamos a ver este precioso dibujo de Degas que se llama Bailarina, es de cerca de 1877 y está realizado al carbón y pastel sobre papel rosa que a su vez está sobre cartón. Mide 46 por 49, es muy pequeño pero pueden ver que es hermoso este dibujo. Se puede ver lo gestual del trazo de Degas muy bien y también su mirada en figuras particulares que a él le interesaba mucho el tema de focalizar en alguna figura en especial, a veces en dos y a veces vistas desde un ángulo oblicuo, muy próximas al espectador como en este caso. Y también, bueno, se sabe que él tenía acceso al backstage de la ópera a través de la amistad con músicos, coreógrafos, compositores y también fue abonado a la Ópera de París entre el año 1885 y 1892 entonces esto le permitía registrar los espacios por donde se movían las bailarinas las aulas, los camarines, la sala de ensayo, el foyer y también el lugar de encuentro con los abonados durante los intervalos. Y ahora vamos a ver otro dibujo de Degas que es un estudio para dos bailarinas en escena de cerca de 1877 y la técnica que utilizó para este dibujo es pastel blanco y carbón también pero sobre papel gris y bueno, mide 41 por 29 también es pequeño y en este dibujo también que es del tema de las bailarinas podemos ver que como dibujante de Degas pudo unir su formación clásica que recibió junto con las ideas del impresionismo que por eso hace una síntesis pictórica y dibujística y esto es lo que a él le permitió hacer uno de los dibujos más originales e interesantes de la historia del arte. La mayoría de los dibujos de Degas están hechos al carbón con figuras de contornos simples generalmente pero que contienen detalles muy bellos como pueden ver en este dibujo las cabezas, las manos y los pies las estructuras de los huesos y de los músculos aparecían representados en los dibujos de Degas muy sutilmente pero en toda su belleza. Y ahora vamos a ver la obra Arlequín danzando que también es cerca de 1890 es un pastel sobre papel de 52 por 63 centímetros y aquí nuevamente pueden ver entonces los audaces encuadres con que él colocaba los cuerpos en el espacio pictórico los puntos de vista que tomaba para hacer sus obras y también bueno que tanto en pintura como en escultura las experimentaciones de Degas pretendían plasmar el movimiento y la tensión de los cuerpos como pueden ver aquí para mantener el equilibrio. Por eso es que le interesaba tanto este tema de las bailarinas de la ópera para poder analizar las diferentes posiciones de los cuerpos como en el caso también de este trapecista o acróbata del circo. Y ahora sí, por último les voy a mostrar esta increíble obra que me encanta se llama Amarillo y Rosa es de 1898 y aquí Degas utilizó pastel carbonilla y grafito sobre papel y tiene un tamaño importante porque tiene un metro cero seis centímetros por un metro cero ocho centímetros y es muy interesante esta obra desde el punto de vista del color también porque es una paleta antinaturalista tiene estos amarillos tan fuertes amarillo cromo naranjas rosas intensos rojos incluso azul eléctrico que todo pone de relieve la planimetría del color además también se puede ver luego les voy a dejar algunos detalles para que observen que aquí está realizando lo que les mencioné antes que es reforzar el dibujo con el carbón al final de la obra y dejarlo evidente como parte del proceso creativo de esta obra y esta serie de bailarinas pintó muchos de estos temas de esta serie de bailarinas de a pares por ejemplo que descansan estenuadas después de la función muchas veces sentadas en un banco una junto a otra tratando de aliviar su cansancio muchas veces están tomándose los tobillos por ejemplo desplomando la cabeza sobre su mano y en este caso bueno una de las bailarinas está acomodando el vestidito el tutú de su compañera y es muy evidente aquí por ejemplo los trazos verticales muy fuertes y también las líneas son gruesas los espacios se ven irreales y escenográficos además también es muy notable la intensidad de los trazos colocados en esta obra con la fuerza muchos son cortos paralelos y verticales pero también bueno tiene trazos firmes fuertes en todas direcciones y a veces también superpuestos a difuminados en el pastel intercalando por supuesto los diferentes colores entonces a través de las distintas capas podemos ir viendo los diferentes matices que colocó para realizar la obra algo muy interesante también respecto a estas series es que Degas la mayor parte de estas últimas obras no las vendió sino que las conservó archivadas en su taller lo que le permitió seguir repitiendo estos temas pero lo llamativo es que él iba transformando la composición y la función del color de una obra a otra entonces por eso es que realizó tantas variaciones de una misma escena pero las composiciones nunca eran iguales entonces él modificaba sus personajes en algún aspecto o suprimía algún detalle entonces esto le permitía a él seguir profundizando su búsqueda expresiva y además por otro lado nos mostró el revés del mundo glamoroso del espectáculo porque al tener acceso él a las bambalinas a lo que pasaba detrás del escenario pudo representar a sus bailarinas como mujeres trabajadoras que luchan duro por desarrollar sus habilidades pero muchas veces también las vemos desanimadas y cansadas y esto es precisamente lo que hace de él un artista tan genial no solamente desde el punto de vista técnico de la increíble capacidad de recursos técnicos que tiene para utilizar el pastel sino también que es un innovador es un innovador desde el punto de vista de la composición del color de los temas de su forma de trabajo de cómo era su proceso creativo pictórico entonces tenemos muchísimo para aprender sobre esta técnica grandiosa del pastel de este genial artista porque gracias a él es que este medio adquirió una nueva importancia así que bueno espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta visita para poder ver las obras geniales de este pintor Edgar Degas desa detienen de la vida a partir toda aignes de la vida a partir Gracias por ver el video.